¿Qué ha sido Roserito? ¿Qué estás haciendo? Rosendo, ¿cómo estás? Estoy pegando a prender la máquina. ¿Qué pasa? ¿No da starter? No, no da starter. ¿Pues Puchka, ya revisaste todo? No, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime qué hago. ¿Ya lo chancleteaste? ¿Lo chancleteo? Chancletealo, Rosendo. Mira, lo voy a chancletear. Eso. Dale a ver con las llaves, a ver. No, no, no. ¿Nada? Nada. ¿Chancletealo más duro? Eso, ya tiene que prender. Ensaye a ver, caballo. No, no, no quiere dar pantalla ni nada. No, Puchka, ¿qué le anda ahora pasado? ¿Será que lo zapateamos? El zapatielo, que se le hago en la fórmula. No, si ha oído. Dale a ver, caballo, a ver con la llave. Oiga, Roserito, esto está como raro. Está muy raro. Puchka, ¿y no ha dado nada de señales ni nada? No, no da señales de vida. Ve y revisa atrás. Revisa la planta, caballo. ¿Sabes que vaya y revise la planta? Revisa la planta, porque normalmente pasa eso. Normalmente eso es lo que da más energía. Vamos a revisar la planta. ¿Qué ha pasado, caballo? ¿Qué está revisando? ¿La planta? ¿Tú me mandaste a revisar la planta? No, caballo, como suerte bruto, caballo. Vale, vale. No, la planta, la otra planta. ¿Tu planta? No, pero es como, hijo Puchka, ¿sí está buena? No está buena la planta. Pues entonces, revisa nuevamente, hoy será en eso. No, no voy a ir a revisar otra vez. Revisa, caballo. Ve a ver. ¿Qué es parte ahora sí? Ah, y a dos partes. Ah, pues Puchka, yo sí decía. Yo sí decía que yo sí soy inteligente, caballo. ¿Qué es parte? Ah, bueno. ¿Qué es la vista de la planta? Pues Puchka, ahí era el gallo. Yo sí decía. Sí, revisa de la planta. Si ves como soy yo de inteligente, vos sos el bruto, Roserito. Sí, 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 sí. Yo tengo yo de inteligente. La verdad, yo soy yo de inteligente. Yo soy yo de inteligente, pero muy inteligente. Bien, bien, caballo. Saludos a tu mujer y mis hijos, caballo. Ay, que sí, sí, mucho sexo. Adiós. Chado, octavo. Chado.